Yesenia Iacora. Yesenia, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo te ha ido? Buenos días. Bien, bien, igualmente. Gracias por permitirme conversar contigo. Sé que muchas de las preguntas tienen que ver con el parol, por eso pare los comentarios un tratico porque ya van a empezar ustedes a hacer las preguntas. Porque es que además, Yesenia me solicitó invitar también a otra colega de ella que justamente ha manejado este tema en la frontera como tal. Entonces vamos a dar la oportunidad a ella en unos minuticos. Vamos primero a conversar sobre temas vinculados con todo esto que tiene que ver con los casos migratorios. La semana pasada, Yesenia, muchas personas me preguntaron acerca de esta posibilidad de que aquella persona que tenga un asilo puede obtener una residencia. Tú respondiste un poco acerca de esto, pero me llamó la atención que incluso muchas personas estaban interesadas en ver cómo obtener residencia a partir de un asilo. Eso puede llevarse mucho tiempo, Yesenia. Mira, Sergio, primero, sí, le quiero aclarar a las personas que están pendientes con todas las preguntas que hay sobre el tema del parol humanitario, tal como lo dices, invité hoy a la, o te pedí, invitar hoy a la doctora Rosana Guillén, que es una persona que se está encargando de una manera bastante voluntaria, por decirlo así, a escribir un documento para el CBP, pidiéndole información un poco más profunda y una solución para los venezolanos que están afectados, que no han dejado subir al avión. Eso, luego conversaremos más sobre este tema. Sobre lo que me comentas ahora, sí, definitivamente me llamó muchísimo la atención que a raíz del live de la semana pasada hubo muchísimas personas que me han contactado realmente que están con asilos políticos aquí en Estados Unidos, asilos políticos pendientes, incluso en corte hay personas con TPS solamente, o con TPS de asilo, con TPS aprobado y asilo en corte, etcétera, que califican para algunas peticiones de EB2 por interés nacional. Este es un tipo de visa, ¿ok?, que da residencia permanente. Lo bueno de esto, o la buena noticia de esto, que aunque en el momento no valoramos, tal vez, o no ponderamos correctamente la aprobación de ese TPS para los venezolanos, esto le ha abierto el camino a muchos venezolanos que estaban en Estados Unidos, habían pedido el asilo incluso fuera de los seis meses que dan inicialmente lo cual los estaba descalificando para una alternativa migratoria como una EB2 de interés nacional o una EB1, incluso por habilidades extraordinarias. Ahora con el TPS esto es una solución porque el TPS les ayuda a sanear esa estadía fuera de estatus en el país y te permite posteriormente hacer un ajuste de estatus sin tener que hacer un proceso de perdón o un proceso consular, etcétera, etcétera. Te estoy hablando de que hay personas con asilos pendientes, siete, ocho, nueve años, y un proceso de interés nacional se te puede demorar en promedio de cinco a siete meses. Estamos hablando que definitivamente la diferencia es así de este tamaño y el beneficio es de este tamaño. Claro, y tenemos la tranquilidad emocional además de que tienes un estatus legal, ¿correcto? Totalmente, y como lo comenté incluso la semana pasada, es bien interesante porque yo nunca me había dado cuenta, vamos a decirlo así, de lo que a una persona le puede afectar, por ejemplo, haber llegado a Estados Unidos con sus niños con 12 años de edad, que estaban yendo aquí al colegio normal, público o privado, el que sea, pero cuando ese niño va a ir al college, ya hay un estatus migratorio y una cantidad de beneficios que tú puedes tener financieramente, hablando de becas, etcétera, etcétera, por tu estatus migratorio es que puedes aplicar. Entonces, si no lo tienes y tienes un limbo migratorio, eso te afecta el día de mañana. Y yo no me había dado cuenta porque, bueno, no lo había sufrido en carne propia, por decirlo así, pero mucha gente me decía, es que mi hija ya va el año que viene al college, y lo primero que me piden en el college cuando empezamos a buscar la información es, ¿cuál es tu estatus migratorio? Ah, ¿no es residente permanente? Bueno, no puede acceder a estos otros beneficios. Entonces, es interesante, realmente, hay muchas personas, y siempre le digo a cada persona que se interesa, nunca te subestimes o te descalifiques a ti mismo. Busca un profesional, sea quien sea, aquí en Estados Unidos hay muchísimas oficinas de abogados, muy buenas, con este tipo de peticiones, que evalúen tu caso. Y no te descalifiques a ti mismo. El día lunes, casualmente, publiqué un músico, aprobado por Interés Nacional. Ayer publiqué un piloto comercial, aprobado por Interés Nacional. Por esa razón, yo los publico, para que la gente sepa de que no hay una carrera en específico. Y en la tarde publiqué a una licenciada en Administración de Empresas, venezolana. Y alguien, incluso, me escribió por privado, vía Instagram, y me dice, yo no puedo creer que un licenciado en Administración de Empresas sea de Interés Nacional. Pues todo depende de cómo tú desarrollaste tu carrera. Esa persona tiene un asilo político pendiente, y ahora está en su proceso de ajuste de estatus perfectamente. Sí, efectivamente. Y bueno, que es una verdadera opción, pero quizás mucha gente piensa que como es una inversión muy alta, lo ven como muy lejano, Yesenio, ¿no? Sí, lo que pasa es que uno ahí es donde tiene que ponderar. Tú utilizaste definitivamente el término correcto. Yo creo que cuando hay buenas posibilidades, es una inversión en el futuro. Porque el de estar bajo un limbo migratorio tiene muchas consecuencias financieras y emocionales, además, ¿no? Entonces, el estar bajo un limbo migratorio y que el día de mañana te pasen a una cita en corte y te pongan una orden de remoción del país, eso tiene un precio, vamos a decir así, muy alto, ¿sí? Y al igual que una defensa de asilo en corte no baja de 8, 9, 10 mil dólares. Eso es lo que cuesta más o menos una defensa de asilo en corte. Yo no hago asilos de corte, no hago defensa de asilo, pero más o menos eso es lo que yo sé que se paga por ese tipo de proceso. Bueno, claro, cada quien debe, en todo caso, pensar bien. Lo importante es que si usted sabe que tiene, que cuenta con este tipo de, con un currículum, pues, vasto. Correcto. Mira, puede ser una muy buena opción. Es que todo, quizá el mundo, todo el mundo piense, quizá, que solo con asilo tú puedes estar aquí en este país, ¿no? Hay muchas opciones. Correcto. Hay visas, hay visas desde la A hasta la Z, prácticamente, ¿no? Sí, es un abecedario entero. Realmente es un abecedario entero. Incluso les quería comentar que ahora el 28 de enero, en Katy, Texas, voy a dar una conferencia en personas, para las personas que estén geográficamente cerca de Texas o estén en Texas, que tengan, piense, asilo pendiente, TPS, otro tipo de visa, L1, H1, visas de estudiantes, lo que sea, que les interese el tema, se pueden inscribir y con mucho gusto allá los vemos. Bueno, voy a comenzar con alguna de las preguntas que ya están por aquí. Doctora, tenemos o somos un grupo familiar con todo aprobado, pero a uno de mis hijos, la ADB, no sé qué es, llegó con un error en el segundo apellido. ¿Usted cree que tenga problemas para viajar con esto? Me imagino que tiene que ver con el parol. La ADB, me imagino que es la autorización de viaje. Ah, claro, autorización de viaje, correcto, sí. ¿Qué fue lo que le pasó al hijo al final? Perdón. No, ella dice que tuvo un problema, un error en el segundo apellido. ¿Cree que habrá problemas cuando viaje? ¿Así? Mira, si la persona está aprobada, ¿ok? Y hay un error allí, básicamente, yo creo que no debe de haber ningún problema, sobre todo si es el segundo apellido. Estados Unidos toma mucho en cuenta primer nombre, primer apellido, fecha de nacimiento y número de documento, identidad. La verdad es que no creería que sea grave. Si lo puedes subsanar, pues cura el problema. Pero si no, la verdad, no vayas a quitar esa aplicación y a reaplicar de nuevo porque te puede traer mayores consecuencias. Estaba viendo incluso, Yesenia, que aplicar de nuevo como que se está haciendo más bien, más complicado para las personas, para las autoridades. O sea, que incluso pueden bloquearte. Que no sé si eso puede ocurrir. Bueno, yo he tenido casos en que se ha reaplicado y han salido bien. Hay casos en que, hay de todo, Sergio. Hay casos en que reaplicas y quedan los dos pendientes. No he tenido nunca un caso en que se haya bloqueado. Sin embargo, mi llamado a las personas es que reapliques solamente si es necesario. O sea, es decir, si vas a cambiar de sponsor, si te negaron, si hubo un error material en la aplicación anterior, vuelve a aplicar. Porque ese error material te va a costar el día de mañana que te van a negar o no te van a dejar montar en el avión. Entonces, esas cosas son graves. Si te negaron, ¿tú puedes volver a aplicar? Con un diferente sponsor, sí. Ok. Porque la negación generalmente viene relacionada con el sponsor. A menos que el beneficiario, por ejemplo, haya sido deportado en los últimos cinco años de Estados Unidos. O tenga un problema de ese tipo. O el beneficiario, por ejemplo, tenga residencia permanente. En otro país. Por ejemplo, he visto con mucha preocupación, ¿ok? Que hay muchas personas con residencia permanente en un tercer país que están renunciando a esa residencia permanente. Señores, la tecnología es global, ¿sí? O sea, el hecho de que usted vive en Perú y tiene una residencia permanente en Perú y renunciaste no significa que Estados Unidos no sabe. Ok. Acuérdense que los pasaportes, todo eso ahora está digitalizado. La tecnología tiene un alto nivel de alcance. Entonces, inmigración lo sabe. Ok. Entonces, el hacerlo de esa manera puede considerarse, entre comillas, un problema, ¿ok? A la hora de que te vayan a probar o a la hora de que te vayan a montar en el avión. Hay casos, incluso, ayer lo discutía yo con la doctora Rosana Guillén. Hay casos de personas que les preguntan en el aeropuerto, ¿ok? Les dicen, la persona de la aerolínea les pregunta, ¿cuál era tu estatus aquí? ¿Qué tú hacías aquí, por ejemplo, en Bolivia? Dicen, bueno, yo estaba viviendo aquí, ¿qué residencias tenía? Bueno, yo tenía una residencia permanente. Cuando la aerolínea se comunica con CBP o pasa la información al CBP, le pasan esa información y no los dejan montar en el avión. O sea, hay unas discrepancias muy serias. Y yo les digo a las personas, hay que ser congruente, primero que todo. Hay que ser congruente y son claros y definidas las razones por las que no puedes calificar. Si no puedes calificar, definitivamente busca otras alternativas. Si hay alguna para ti, a veces, pues no hay ninguna y no tenemos mucho que hacer. Claro. Es que había esa duda, sobre todo, Yesenia, porque muchas personas quizás no tenían ya la residencia permanente. Lo que pasó la semana pasada con la chica que hablamos, que estaba en Colombia. Ella tuvo su residencia, pero ya no estaba vigente. Entonces, quizás eso pudo haber sido, digamos, yo no sé qué fue que haya sido eso, pero quizás eso pudo haber sido la causa. Definitivamente. Pudo haber sido, aunque ya no la tenga vigente, ¿no? Aunque no la tenga vigente, puede haber sido una causa. Lo que pasa es que técnicamente, si ya no estás vigente, ya no eres residente. El problema es que, acuérdate, que esto es un sistema automático, por decirlo así, que lo lee de esa manera, lo lee que tuviste residencia, lee que tal vez puedes renovar la residencia. Entonces, automáticamente te afecta a la hora de que te vayas a montar en el avión. O sea, eso puede haber sido definitivamente una causa. Y he visto un patrón con eso. De que muchas personas montándose en terceros países que tenían residencia en los otros países. Y eso es justamente lo que veo que está afectando bastante. Consultar aquí, si estoy esperando respuesta de este parol, ¿será contraproducente si aplica una visa F1? No, no es contraproducente. El parol lo que te va a hacer es permitirte entrar a Estados Unidos y permanecer aquí por los dos años que se asume que temporalmente va a ser así. Si no, una renovación. La F1 es una visa de estudiante. Definitivamente puedes aplicarla. No es contraproducente. Muchas personas, por cierto, también que leo aquí esta pregunta, me han consultado acerca de qué hacer o cómo hacer para obtener el permiso de trabajo con el parol. Una vez que llegas ya a Estados Unidos y tienes este parol aprobado, ¿cómo hace para aplicar el permiso de trabajo? Debes de llenar la información de la I-765, que es la forma que se utiliza para el permiso de trabajo. Incluso muchas personas me han preguntado, ¿cómo tengo el seguro social? Cuando llenas tu I-765, allí hay una casillita que debes marcar, debes de colocar que no tienes seguro social, que sí quieres pedir un seguro social. Y cuando pides ese seguro social, lo que va a ocurrir es que cuando te aprueben ese permiso de trabajo, el seguro social va a emitirte tu tarjeta con tu número. Una última consulta para ya darle paso a Rosana. Buenos días. Tengo aprobados seis beneficiarios y son dos grupos familiares. ¿Ellos tendrían que viajar los seis juntos o pueden ser separados? No tienen que viajar juntos, realmente. Pueden viajar separados, lo que hay que tener cuidado con los menores de edad. Si tienes menores de edad, los menores de edad sí o sí tienen que viajar con su representante legal. Ok. Bueno, voy a conversar también entonces con Rosana. Déjame ver si ella está conectada para que podamos hablar también con ella. Porque, como bien decía Yesenia, bueno, no la veo conectada. Voy a invitarla. Voy a invitarla a ver si está conectada. Mientras tanto, podemos seguir respondiendo a algunas preguntas. Un jugador de... Ajá, no, ya está. Ya está. Aquí está Rosana. Rosana, buenos días. ¿Cómo estás? Déjame quitarle a ti con los comentarios para verte y poder hablar un rato acerca de este tema. Y luego dejo nuevamente los comentarios para que hagan sus preguntas, porque Rosana ha venido también desarrollando un importante trabajo en torno, como bien decía Yesenia, a lo que ha sido la respuesta o la solicitud que se le puede hacer a la CBP. Rosana, buen día. Gracias. Buen día. Gracias a ustedes, Dau, por permitirme estar acá esta mañana. De verdad, que lo aprecio mucho. Exacto, yo he estado al frente comunicándome primero, viendo que todos los casos que me están reportando sean verdad, comunicándome con ellos, escuchando cada historia, porque como dijo Yesenia, también hay personas que están alterando paroles, están diciendo cosas que no son. Entonces, tenemos que ser bien serios cuando presentamos un tipo de carta CBP de que nuestras historias y nuestras personas, lo que les haya pasado esté bien fundamentado. Hola, o sea, que se presentan efectivamente permisos o autorizaciones de viaje falsas. Sí, ha pasado. Sí, ha pasado. Sí, ha pasado. Pero es que yo lo que me pregunto, y discúlpame, o sea, ¿cómo tú vas a llegar al aeropuerto con la autorización de viaje y te van a decir, ay, sí, pasa adelante? O sea, no, no, no. Increíble. ¿Qué pasa, Sergio? No, no, sí, claro, sé qué pasa, porque ya no es el primer reporte que escucho de ello, ¿no? Lo han hecho ustedes, y otros también han hablado sobre este tema, pero, guau, pero llegar a ese extremo de querer engañar a las autoridades de inmigración. Sí, 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 es preocupante. Entonces, entendemos que hay desesperación, pero yo iba, casualmente, estaba trabajando en un video, pidiéndole a las personas que no hicieran esto, no solamente multiplicar un parol, sino también dar información, ocultar residencias, ocultar otras ciudadanías, así como sí. Hacer algo así te puede costar que más nunca te den una visa a ti, a tus familiares, porque si en algún momento tú tratas de defraudar al gobierno americano, entonces, básicamente, tienes las puertas cerradas para cualquier proceso. Así tengas un hijo acá, americano, que te puede pedir, te cases con un americano, ya no va a poder pasar por el acto de defraudar al gobierno en algún momento. Ahora, pero hay casos que sí son reales, es decir, hay personas que efectivamente han tenido inconvenientes y pareciera que ahora CBP se ha convertido como una especie de, no sé, un obstáculo, ¿no?, para poder continuar con este proceso. ¿Qué puede hacer la persona, Rosana, esas personas que están, que han vivido esta situación? Bueno, tenemos, como te digo, estoy haciendo una carta para escribirle a CBP, ¿ok?, en cuanto a qué pueden hacer estas personas dependiendo del problema que estén teniendo, ¿ok? Lo que yo he visto es que la primera razón por la que las personas están teniendo, vamos a hablar de las personas que tienen un permiso de viaje autorizado, compran su pasaje, llegan al aeropuerto y en el aeropuerto les dicen, está revocado, no puedes pasar, anda, ve a hablar con una embajada, ¿ok? Generalmente eso está pasando por dos razones. La primera es porque viven en otro país, así no tengan residencia permanente, o han tenido en algún momento en el pasado algún tipo de residencia temporal que ya se expiró, regresaron a Venezuela. Y lo preocupante es que de la manera que está pasando es que la persona llega al aeropuerto, un empleado de la aerolínea es la persona que está haciéndole las preguntas, y en ese momento en que la aerolínea está hablando con CBP, allí hay como una discrepancia en la información. Lo que yo pienso, pero esto es algo que yo estoy especulando, es que CBP está interpretando el término residencia permanente, no como el estatus migratorio, sino como una residencia físicamente en el país. Es ahí donde yo pienso que está la discrepancia, que va en contra de cómo todos los procesos humanitarios acá en Estados Unidos o en inmigración lo han aplicado. Por ejemplo, el TPS, residencia permanente, es una residencia que nadie te la pueda quitar en otro país. Es como el llamado PPT en Colombia o el PPT en Perú, aunque no esté vigente, un poco lo que conversaba hace rato con Diecenia, lo tuviste en algún momento. ¿Esto puede ser un obstáculo, un impedimento para continuar con el proceso? No debería. No debería. No debería. Pero el CBP lo está viendo como un obstáculo. Eso es lo que, ahí estoy completamente de acuerdo con Rosana. Ellos lo leen de esa manera. Y esa es la parte que el CBP está considerando para ponerle la restricción a las personas para viajar. Y ya hemos visto tres reportes de personas que después que les pasa esto, se van a la página de trip.dhs.gov para reportar un incidente en el viaje y les han revertido la decisión. Sí. Después que ellos lo reportan, ¿ok? Entonces, sí, yo creo que aquí, lamentablemente, estas decisiones no son apelables porque es un programa humanitario y va mucho, depende de la discreción. De mí, pero sí podemos hablar. Y es por eso, por lo cual estoy muy agradecido de estar acá, porque hay que hablar de esta situación, hay que reportar, hay que escribirle, hay que solucionar de alguna manera u otra. Y sí hemos visto resultados también congresistas, han metido la mano por algunos viajeros y también les han revertido su decisión. Entonces, sí podemos tomar pasos para que CBP escuche. Y puede pasar, puede pasar mucho tiempo, es decir, esto habría ocurrido, por ejemplo, hace una semana. ¿Todavía tiene chance esta persona de seguir insistiendo con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos? Sí, definitivamente. Yo creo que además es un tema bastante delicado, porque hay personas que han vendido todo, que han pedido incluso dinero prestado. O sea, es un problema humanitario y emocional, aparte de todo, ¿no? O sea, donde realmente yo creo que no hay que rendirse y si tienes todo aprobado, como dice Rosana, ir a esa página. Rosana, no sé, hay personas pidiendo de que compartas la página que diste para comunicarse con CBP y reportar algún incidente. Es bueno, es bueno publicarla para que las personas se puedan, se puedan meter. Ahora, yo les digo, no abusemos de esa página. Como todo, solamente utilicémosla si es necesario, si usted tiene un problema, pero no saturemos la página. Ahora, esto origina una nueva angustia, discúlpenme, porque siento que es así. Sí, porque definitivamente, por ejemplo, si alguien tuvo una residencia temporal, ahora tienen miedo de volar, porque le pueden frenar todo, ¿no? No hay una seguridad, una certeza de que todo vaya a salir bien. Sí, definitivamente hay miedo ahorita, porque ya hemos visto que eso también está pasando con pasaportes expirados, que la página dice que sí podemos utilizarlo, tienen cinco años de vigencia, pero cuando llegan y ven que el pasaporte está expirado, hay personas que no saben y están diciendo, no, aquí dice que el pasaporte tiene que estar vigente, entonces también hay que educar. Y esto es un programa humanitario, mi caso está más que todo basado en ese ángulo emocional y tratar de hacerle ver al gobierno, mira, el propósito principal de esta ley, de este programa, es humanitario. Es para parar un poco la inmigración peligrosa por tierra y darle una oportunidad a venezolanos calificados que lo necesitan, que están desesperados de poder entrar. Entonces, como tú das un permiso después que haces un chequeo de su historia criminal, venden todo, llegan a un aeropuerto y a pesar de que sí califican, son descalificados y ni siquiera por una persona oficial de CBP, sino por un empleado del aeropuerto que está actuando con instrucciones de CBP. Claro, eso lo hace el funcionario de la línea aérea, pero basándose en lo que le dice CBP, ¿correcto? Correcto, correcto. Entonces es como que esta persona de verdad no está enfrente de un oficial, está dependiendo de lo que le dice este empleado de la línea. Entonces, en eso se basa mi carta y hay que jugar con la parte emocional y con la parte humanitaria para tratar de resolver este problema. Ahora, al final la última palabra la tiene el Departamento de Seguridad, ¿no? Claro. Sí. O sea, esta carta puede hacer mucho, pero también puede no hacer nada. O sea, no quiero... Correcto, correcto. Esperando que con todo el soporte que tengamos, si hay otros abogados que se quieran unir a firmar conmigo, estoy dispuesta de verdad que lo hagamos entre todos, porque como dijo Yesenia, es algo que estoy haciendo voluntariamente para aportar un poco a todas estas personas que la están pasando mal ahorita, porque de verdad no es fácil llegar a un sitio con ilusiones. Imagínate esos abrazos que están esperando tener y no llegar. Sí, sí. Lo sé. Es muy, muy, muy duro. Bueno, lo que pasa es que al final yo pienso que también es un riesgo el que corre cada quien, ¿no? A la hora de tomar esta decisión y decir, bueno, vender todo. No sé. No sé, Yesenia, qué recomendación le haces a la gente, porque aquí al final queda todo como en suspenso, ¿no? Y ahí como, insisto, se genera una nueva angustia ahora para aquellos que tienen este inconveniente. O inconveniente no, porque sí se permite, pero está allí presente como que a la espera, a la expectativa de cualquier cosa. Yo pensaría, Sergio, que lo más importante es definitivamente, primero estar claros en que existe todo tu proceso completo, de que no hay ninguna información discrepante en la información que mandaste, de que tienes tus documentos en regla, de que estás claro de cuál es tu situación de residencia, de que estás claro en qué momento aplicaste, de que tienes toda tu documentación. Eso es lo número uno. Yo conozco mucha gente que ya está en Estados Unidos y que no ha tenido ningún problema. Incluso acaba de escribir una persona de que su hija llegó aquí a sábado desde Perú, llegó a Miami sin novedad alguna. Hay casos. Yo no creo que son la mayoría, definitivamente. Y corrígeme, Rosana, que tú has tenido un poco más de contacto con las personas sobre este tema. Creo que es una minoría, pero existe. Y aunque sea una minoría, sigue siendo muy importante, porque también son personas afectadas. Y son personas que están haciendo esto porque definitivamente tienen toda la intención de venirse. Entonces, yo le digo a las personas, no pierdan la esperanza. Aunque no te hayan dejado subirte hoy, haz tu reclamo ante el CBP. La doctora Guillén la puede contactar. Ella ahora dará su información sobre cómo contactarla, porque yo sé que a mí muchas personas me han llamado, pero yo no tengo capacidad para recibir 300 o 400 llamadas al día. A veces me queda un poco difícil o demasiados correos electrónicos. Pero créanme que nosotros estamos haciendo esto voluntariamente para ayudar al que esté dentro de nuestras manos a ayudar. La doctora Guillén, con la iniciativa que tiene de escribir una carta, tal vez la carta no hace nada, pero tal vez sí puede surtir un efecto definitivamente y ser un llamado de atención a las autoridades. Como dicen, la peor disciplina es la que no se realiza, la peor diligencia. La peor diligencia. Sí, entonces definitivamente yo digo, no se rindan. O sea, definitivamente. Y menos que menos si vendiste todo y tienes tus pasajes y tienes tus cosas. Yo sé que no es fácil. Yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, sí, pero ¿cómo me mantengo aquí? Yo en este aeropuerto, en un hotel ahora o pidiéndole cobijo a alguien cercano, lo que sea, no es fácil. Pero si ya llegaste a tener tu esponsa, a tener tu aprobación, llegaste a ese aeropuerto, empuja, presiona un poquito más para ver si definitivamente se logra. Eso sería lo que yo diría. No te devuelvas y digas, bueno, ya aquí me rindo, ¿no? Exactamente. Hablé con una muchacha que a ella le habían aprobado el parol para el niño menor de edad de 6 años y a ella, como tenía visa vigente, le negaron el parol, no, la autorización de viaje. Y ella me voy así. Salió Caracas, Dominicano. Ella con su visa y el niño con su travel, con su autorización de viaje, sí. Cuando estaba esperando en República Dominicana, le llegó un email y le cambió el permiso de viaje de no aprobado, aprobado. ¿Viste? Bueno, no, no, no sabe. Allí sentada, no sabemos si es que ellos ya tenían información y alguien se metió y lo aprobó porque ya sabían dónde estaba, pero así le pasó. Muchos viajes tú con visa, mucha gente la han bajado del avión, la mitad de la familia con permiso de viaje autorizado, la mitad con visa, a los de la visa los bajan. Pero si eso te pasó también con visa, también te sirve esta página. Pero también he conocido de casos que a la persona que tiene visa le revocan la visa. Sí, también. Cuando está entrando. Sí, cuando está entrando. ¿La página que la escribo acá en los comentarios o la digo? No, ¿cuál es la página? La nhs.gov. No, no. No, es un link que te lleva directo a ponerle. Ella lo colocó ahorita, pero si puedes, vuelve a la escribir, hay mucha gente pidiéndola. Sí. Fíjame que hay casos que han revertido la decisión de no dejarte montar en el avión por aprobártela. Y que la persona, por supuesto, logre e intente hacer una exigencia, ¿no? Bueno, esta carta, por cierto, Rosana, ¿va a ser firmada por abogados o también por personas que se han visto en este inconveniente? Por abogados firmada, pero estoy en un grupo que me está pasando toda la información de los beneficiarios afectados y ellos están llenando una planilla de exactamente qué fecha pasó, qué aerolínea, qué país y qué exactamente le dijeron en el aeropuerto. Y estamos adjuntando el permiso de viaje autorizado y después el negado. La pregunta general, muy común ahorita, es que muchas personas todavía están esperando alguna decisión, sobre todo los de octubre, porque dicen que después del 1 de noviembre comenzó a agilizarse otra vez, pero los de al principio, en octubre, no hay respuesta. ¿Qué les podemos decir? ¿Qué orientaciones podemos dar? Ok. ¿Tú, Yesenia, o responde yo? No, responde tú. Después de tuya, Rosana. El sistema está colapsado. Está colapsado. Mi opinión personal, hay mucha gente que aplicó dos y tres veces. Y eso sí, si son 200.000 personas aplicando tres veces o dos veces, imagínate. Entonces, yo creo que tienen muchas aplicaciones por revisar, el programa sigue, entonces no, hay rumores de que ya no hay puesto, no. El programa hasta ahora sigue, cuando no existan cupos, no los van a avisar. Así que, sus aplicaciones y trata de no aplicar. Sí, puedes hacer una consulta con, como dice Yesenia, muchos abogados, bueno, ella, yo, puedes agendar una consulta y nosotros podemos revisar si lo que hiciste se ve bien y si todo se ve bien, no deberías aplicar de nuevo. Correcto. Solamente reaplicas si hay un problema en la aplicación, si cambiaste de sponsor o lo que sea, allí definitivamente necesitas reaplicar. Pero no reapliques porque apliqué hace una semana, tengo 10 días esperando, me desespero y vuelvo a aplicar y vuelvo a aplicar y vuelvo a aplicar. Acuérdense que, aunque inmigración haya dicho que son 24.000 cupos, no son 24.000 oficiales, ¿ok? Serán 10 oficiales, 15 oficiales tratando de cumplir con todo esto, revisar caso a caso y además, es responsabilidad también de ese oficial aprobar o no aprobar. Entonces, no pueden ser aprobaciones o negaciones deliberadas, tienen que ser hechas correctamente. La otra cosa es que, gracias, Rosana, por decirlo, porque muchas personas me han preguntado, me dijeron que se acabaron los cupos y por eso estamos 45 días esperando. Los cupos no se han acabado. El día en que se acaben, ellos lo van a anunciar. Exactamente. Esa información, así la van a dar. Ténganlo por seguro. Cuando se acaben, lo dirán. Yo dudo que se acabe todavía porque, aunque ha habido quizás muchísimas solicitudes, a muchos no le han aprobado y a otros sí. Entonces, no hay todavía 24.000 y posiblemente esto también pudiera, ojo, esto es una apreciación personal, creo que esto pudiera extenderse, es decir, que pudiera aumentar a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Podría ocurrir, sí, definitivamente podría ocurrir. Le quiero aclarar a una persona que está preguntando y dice que si la EB2 la cerraron por internet nacional, la EB2 nadie la ha cerrado, señores. Sigue abierta completamente, esa visa nadie la ha tocado hace 30 años. Lo que está suspendido es el ajuste de estatus en el mes de diciembre por el Departamento de Estado por el boletín de visas. Se espera que ya pronto lo abran para enero o febrero, no sabemos todavía, pero la EB2 sigue funcionando y seguimos mandando casos todos los días. Quiero recordar la página que nos dio Rosana. Esta página es para hacer, en todo caso, o pedir una respuesta, Rosana, es para... Es para reportar el incidente. Para reportar el incidente, gracias. La página es trip.dhs.gov slash s slash, ¿correcto? Correcto. Está allí. Déjame ver si me la robo yo para cuando yo publique la entrevista, pues también colocarla allí porque sé que muchas personas me van a preguntar. Déjenme, voy a tomar una foto aquí y dejarla allí colocada. Gracias a ambas, Rosana, Yesenia. Bueno, fuerte abrazo a ambas. Gracias. Cualquier duda, por favor, pregúntenlas directamente. A ellas, a mí no, porque me vuelven loco. Yo no sé la respuesta. Me da mucha pena, de verdad, porque a veces me preguntan cosas y yo, mira, yo creo, pero tampoco quiero equivocarme. Entonces digo, mira, no lo sé. Es preferible que vayas con conocedores del tema. Gracias. La cuenta de Yesenia, arroba Yesenia Alcon, y la cuenta de Rosana es Guillén Lowe, arroba Guillén Lowe. Gracias a ambas, ¿sí? Gracias. Chao. Gracias, Rosana. Gracias, Sergio. A usted. Gracias por permitirme estar acá. Aquí. Gracias, Rosana. Feliz día. Bye.